Uh, 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 uh Uh, 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 uh Caminando por la noche dejaré el trabajo atrás Es tiempo ya de descansar, es tiempo de soñar Las calles decoradas, hay luces por doquier El frío no me quitará la felicidad dentro de mí Quisiera que todos los días fuera Navidad La nieve cae sobre mí, las luces brillan ya Navidad en mi entorno, dulce sensación Hoy cantaremos sin cesar de fuego una canción Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Las estrellas brillando están con magia celestial Hoy suenan las campanas como una oración Porque ha nacido nuestro Dios dejando atrás todo el dolor Quisiera que todos los días fuera Navidad La nieve cae sobre mí, las luces brillan ya Navidad en mi entorno, dulce sensación Hoy cantaremos sin cesar al fuego una canción Quisiera que todos los días fuera Navidad La nieve cae sobre mí, la nieve cae sobre mí, las luces brillan ya Navidad en mi entorno, dulce sensación Dulce sensación Cantaremos sin cesar al fuego una canción Oh, 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 oh Gracias.